Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios Nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones Cristo es la vida La mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el Espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera Y me dijo Hijo de hombre ¿Vivirán estos huesos? Y le dije Señor Jehová Tú lo sabes Me dijo entonces Profetiza Sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oíd palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí Yo hago entrar Espíritu en vosotros Y viviréis Libro del profeta Ezequiel Capítulo 37 Versos 1 al 5 El hombre se ve en esta condición muchas veces a lo largo de su vida Como estos huesos secos Olvidado Condenado E impotente Ante su propio destino Se siente completamente incapaz de enfrentar aquello en lo que está inmerso Se siente impotente ante los designios de la vida Incapaz De salir por sí solo de muchas de las situaciones que ha de enfrentar Y condenado a no poder hacer absolutamente nada ¿Y cuál es la única esperanza que le queda al hombre en tal situación? Que el final de sus días Traiga paz a su ser ¿Pero esto es así? ¿Puede el hombre encontrar paz en su muerte? ¿Qué dice la Biblia a tal respecto? La palabra de Dios nos dice en la carta a los hebreos en el capítulo 9 verso 27 Y de tal manera que está establecido para los hombres Que mueran una sola vez y después de esto el juicio Según lo que encontramos en estas palabras La muerte es la puerta a ese juicio que ha de enfrentar al hombre Y en el que tendrá que rendir cuentas De todas aquellas cosas que o bien por presencia o bien por ausencia Formaron parte de su vida Con lo cual el encontrar la paz al final de sus días No está tan claro La Biblia nos dice que vamos a enfrentar un juicio En el que solamente vamos a poder encontrar respaldo y seguridad Gracias a la persona de Jesucristo Pues es en él y por su sangre derramada en la cruz Que el hombre puede hallar la paz y la seguridad De que será contado entre los justos Pero ¿y cómo puede ser esto? Recibiéndolo a título individual Como señor y salvador personal de vuestras vidas Y perseverando hasta el final Como se nos dice en Mateo en el capítulo 24 verso 13 Esta y no otra Es la forma en la que el hombre puede alcanzar la paz Y hallar vida tras las puertas de la muerte Pues también nos dice Dios en su palabra De cierto de cierto os digo que el que oye mi palabra Y cree al que me envió tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte a vida Porque como el padre tiene vida en sí mismo Así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo Y también le dio autoridad de hacer juicio Por cuanto es hijo del hombre Evangelio de Juan capítulo 5 Versos 24, 26 y 27 Dios trae la luz al corazón del hombre Cuando ya no hay ninguna salida Cuando no vemos un resquicio de esperanza La palabra de Dios viene a nuestras vidas A dar vida a esos huesos secos Olvidados en los caminos de la soledad Y así quiere hacer contigo hoy Hoy Dios quiere traer vida Y reedificar en la sequedad de tu alma En esos lugares en los que aún te sientes abandonado o olvidado Dios va a traer vida Pues Él es el Dios de toda esperanza Y nuevas son cada mañana sus misericordias He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Dios es dueño de todo Es dueño de la vida y de la muerte Y por lo tanto puede crear la vida de la nada Él llama a lo que no es como si fuese Y a su voz Las cosas existen Cuando tú te sientas muerto en tu espíritu Clama a Él Y Él traerá vida Él restaurará lo destruido Él ve aquello que yo no puedo ver Y sana aquellas cosas que yo no entiendo como posibles Así pues Hasta la propia muerte se sujeta a la autoridad y soberanía de Dios Por lo tanto ¿Hay esperanza? Por supuesto que sí Y Cristo es esa esperanza Cristo es la esperanza para cada persona La esperanza de que Dios no se ha olvidado de ti Cristo es la seguridad de que Dios tiene interés en ti Y que su plan de salvación para tu alma traspasa la eternidad Por lo tanto Acude a la cruz Dobla tus rodillas ante su poder y confía En que es en Cristo Jesús Que podemos tener la certeza De que toda promesa se cumplirá Y allí A los pies de la cruz Hallaremos una nueva vida Clemente es Jehová y justo Sí, misericordioso es nuestro Dios Jehová Él guardará a los sencillos Estaba yo postrado y me salvó Vuelve, oh alma mía, a tu reposo Porque Jehová te ha hecho bien Pues tú Has librado mi alma de la muerte Mis ojos de lágrimas Y mis pies de resbalar Andaré delante de Jehová En la tierra de los vivientes Salmo 116 Versos 5 al 9 Que Dios os bendiga Pensamientos diarios Meditando en la palabra de Dios Santificado a Dios el Señor en vuestros corazones Y estad siempre preparados Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia Ante todo el que demande Razón de la esperanza que hay en vosotros ¡Gracias por ver el video!